¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Uy! ¡Nos encontramos en el parque! Y estamos jugando a las escondidas con mis amigos Roxana y Félix ¿Ustedes los ven por ahí? ¡Ayúdenme a buscarlos! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Vamos! ¡Hola pequeño! ¿Estás buscando algo? ¡Uy! ¡Miren ese pajarito! ¡Hola señor pajarito! Yo soy Arturito Y ando buscando a mis amigos ¿Qué se escondieron? ¡Estamos jugando a las escondidas! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Yo te ayudo a buscarlos! ¡Pero dime! ¿Cómo se llaman tus amigos? Se llaman Roxana y Félix ¡Oh! ¿Te diste cuenta que esos nombres propios tienen algo en común? ¿Y qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que los dos nombres propios llevan el sonido X Este sonido es muy difícil de encontrarlo con mayúscula Como debes recordar se escriben con mayúscula todos los títulos y nombres propios Por ejemplo ocupemos como título la palabra xilófono Este lleva el sonido X mayúscula porque ahora es un título xilófono ¿Xilófono? ¿Y eso qué es? Un xilófono es un instrumento musical que tiene láminas metálicas Estas emiten sonidos muy bonitos al golpearlas Otras palabras que llevan el sonido X mayúscula son Xenón y Xilografía Xenón es un elemento químico perteneciente al grupo de los gases nobles Presente en el aire en muy pequeña cantidad Denso, incoloro y no del todo inerte Se usa en lámparas y tubos electrónicos Xilografía Es el arte de grabar en madera Se talla el texto o imagen en un trozo de madera Esta luego se impregna de tinta Y luego se presiona sobre un soporte Que puede ser papel o tela Teniendo como resultado una impresión xilográfica ¡Uy! ¡Qué divertido! ¡Así es, Arturito! ¡Es muy divertido! Y por si no te has dado cuenta El sonido X También puede sonar de diferentes formas Pero es algo que trabajaremos con tu profesor o profesora Nosotros debemos seguir buscando a tus amigos Roxana y Félix Y ustedes niños, recuerden que estudiando Tendrás la capacidad de llegar muy lejos en la vida Respeta a tus compañeros Y sea amable con todos los que te rodean Incluso con los animalitos Nos vemos en una próxima oportunidad niños ¡Adiós! Roxana y Félix Un libro miraban Un libro de viajes Que los asombraba Roxana y Félix Se imaginaban Que a bordo de un globo Ellos dos viajaban Y así partían a Kenia en África Luego a Kansas en Norteamérica Europa hacia Oceanía Y en plena Antártica descendían Roxana y Félix Roxana y Félix Un libro miraban Un libro de viajes Que los asombraba Roxana y Félix Se imaginaban Que a bordo de un globo Ellos dos viajaban Y así partían a Kenia en África Luego a Kansas en Norteamérica Europa hacia Oceanía Y en plena Antártica Descendían Y en plena Antártica Verdad Sofía Y en plena Antártica